A ver, habla. Hola. Ya. Ya me escuchan? Bienvenido. Iván grita como como Gabriela Marketing. Bienvenidos al podcast de Cine Premier. Me imagino si lo viste, ¿no? El video de Broso. Ah, sí. No. Es increíble. Es increíble. Ya empezamos el show. Ya lo presenté. Ya estoy grabando. Sí. Y ya grité bienvenidos al podcast de Cine Premier número 190. Los periodistas, los periodistas, dos de los que están ahí siempre en las mañaneras, en su programa, en un programa que tienen como de televisión. En YouTube. En YouTube. Dijeron, oiga, pues tenemos datos importantes que decir y no sé qué. Dieron como la biografía de Broso. Que era, o sea, pero por Víctor Trujillo. Como que se confundieron terriblemente y dijeron, es que sabemos que Broso nació en el penal de Santa Marta, Catitla. Y pues el personaje también lo creó su esposa y ella se murió de cáncer y no sé qué. Pero tomaron la biografía inventada de Broso y ellos la pensaron que era como verdad. De Víctor Trujillo. Ah, déjeme. Ajá. O sea, la biografía ficticia del personaje. Entonces hicieron una mezcolanza ahí horrenda de... Yo creo que ya ni sabían qué era, de qué y de qué otro. ¿What? Pero ¿cuántas la respuesta de Broso? No, pues la respuesta él lo tomó como, o sea, ya ni sé. O sea, es como muy irónico, pero con cachetada, con guante blanco. No sé, o sea, la verdad es que sí. Yo estaba más impactado en lo que estaban diciendo ellos que la respuesta de Broso. Es que su respuesta fue como que él estaba muy enojado porque lo único que le quedaba a él, a Broso, era su historia. Dice, ¿y ahora este huevón mantenido de Víctor Trujillo me la quiere quitar? O sea, tengo 30 años manteniéndolo y este güey me quiere quitar mi historia. ¿Qué le pasa? O sea, pero de verdad, una ironía como la que siempre tiene. Vi en los comentarios que decían, no, cuando se entere la Beba Galván. Ah, sí. La Beba Galván. Ay, no, qué, no. Nuestros periodistas de la 4T. No. Pero bueno, ya empezó nuestro show, Iván, sin ti. No empezó nada sin mí porque no empieza oficialmente hasta que yo digo, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 176. Ya dijimos que gritas como Gabriela Barquetín. Ella grita, seis de la mañana, buenos días. Estamos en Radio, ¿dónde canta? W Radio. W Radio. Y no cantan, son periodistas. Eso, pues. Pero me cae bien y este, a mí sí me gustan ellos dos. No, a mí también me cae muy bien. No soporto sus gritos, por eso no la oigo, pero me cae muy bien. Y pone su gallo y toda la cosa. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Bien. Estuvo padre. Sí, no, pues la tuya debe haber estado padre. Este, aguas con ese conector de ese micrófono que tienes. Ajá. Está medio flojo, nada más ten cuidado. Siempre me dan este. Entonces cámbeselo, checo, o dámelo a mí. Y así estás bien. Este, preséntate y ahorita nos cuentas de dónde estuviste. Yo soy Penny Oliva. Ok, ¿y tú? Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. Y yo soy checoche. Eso. Este, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron? ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? Sí. Arturo no contesta. Sergio no contesta. Penny viene todavía con el jet lag. ¿O ya lo tienes? No, ya no lo tienes. No, fíjate que llegando aquí se me quitó, pero estuve todo allá con jet lag así, impresionante. Dormía cuatro horas al día. Y viene ahora sí con un monóculo incrustado permanentemente en la cara. Ella viene encima del monóculo, el monóculo es como una cama, una cama enorme. Es como mi nube voladora, vengo en mi monóculo volador. Allá te descosiste, ¿verdad? Me descosí absolutamente. Sí, híjole. No, pero ¿sabes qué? Sí me di cuenta que... Con monóculo meñique levantado, que es el doble. Cada que yo me sienta monócula, como que nunca va a poder superar a muchos más monóculos que hay allá. Sobre todo que los monóculos se aplaudan entre ellos mismos. O sea, es que Cannes sí es una burbuja absoluta. O sea, sí es una burbuja en donde, pues de lujo, porque las fiestas son lujosísimas, ¿no? O sea, y no estás invitada, obviamente. ¿Cómo piensa? ¿Cómo? O sea, ¿los influencers no pueden entrar a las fiestas? No sé qué tipo de influencers tendrían que ser para entrar a la fiesta de Shop Art, que es la marca que hace La Palma de Oro, por ejemplo. ¿Aseguro? Y que tuvo a Mariah Carey interpretando algunas canciones para sus invitados. Pero seguro Moet Shandong también tiene sus influencers. No, está Dior, seguramente tendrían que ser influencers acá. Pero ¿qué tipo de influencers? Porque no creo que sean así como los de México. No, yo creo que estilo de vida, ropa carísima. ¡Guau, gracias Warner por este termo! No, no, los de termos, no, 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 no. Estoy segura que no. Qué triste, los de los termos. Gracias Cinema Juans por mi baguette. Por mi cuartito, por mi croissant. Oye, fue todo lo que... ¿Es tu primera vez en Cannes? ¿Fue tu primera vez en Cannes? ¿Fue todo lo que esperabas que fuera menos o más? Fue más, mucho más cansado de lo que yo pensaba que era. O sea, porque ya hemos cubierto festivales. Y pues piensas que ya estás como preparada, ¿no? Porque ya has cubierto, ya te has aventado 10 días de festival de Morelia, o de Guanajuato, o Guadalajara, o como sea. Y creo que puede mejorar. Y es que llegas con esta cosa como de mala preparación, yo creo. Porque precisamente vienes de otro tipo de experiencias. Y uno no hice mi súper el primer día y me arrepentí todos los días que le siguieron a eso. Porque es que sí son muchas cosas, pero creo que sobre todo es muy diferente la experiencia que tiene cada periodista, porque depende del gafete que tengas. Entonces, por ejemplo, los periodistas, así la realeza de los periodistas son los de Variety. Estos críticos que llevan así décadas viendo al festival, tienen un gafete que es blanco. Y, por ejemplo, ellos no se tienen que formar tanto en filas para entrar a la proyección. Entonces, yo supongo que ellos tenían más tiempo para comer que los plebeyos del resto de la prensa. Pero fuera de eso, estuvo muy padre. Sí, la verdad, sí me gustó mucho. Me sentía muy torpe. Me sentí muy torpe el 98% del tiempo. Pero bien, estuvo padre. Oye, ¿alguien normal, o sea, no normal, pues tú eres normal, pero alguien que no sea de la prensa, puede ir a Cannes, puede como público regular? Porque Morelia, por ejemplo, sí hay funciones para gente civiles, pues normales. Todos somos civiles y normales. Puedes comprar boletos. La quincena de realizadores tiene ahí su taquilla y todo. Obviamente tienes que comprarlos con muchísima anticipación. Pero también el asunto es que comprar un boleto no te garantiza la entrada. O sea, sí tienes que formarte. De hecho, hubo una noticia de la defunción de Tarantino. O sea, que el festival se disculpaba porque hubo como sobreventa. Se parecían volar y su interyedo. Tienes que formarte así muchísimo. Saludos. Tienes que formarte. Y muchos otros son invitaciones que te hace el festival. O sea, si eres el director de bla, bla, bla. Te invitan a la premiere de Once Upon a Time. Entonces vas. O sea, muchos tienen su invitación. Pero si eres un canesino normal que vive ahí. Puedes comprar boletos, pero sí con mucha anticipación. En Toronto lo que hacen es puedes comprar, pero no puedes escoger cuál. Compras 10 boletos y al final cuando sale la selección te dicen, hay de estas. Y ya de las que alcances no puedes escoger. Yo no estoy tan segura de que puedas comprar para todas tampoco. Pero sí vi que, por ejemplo, en la quincena de realizadores estaba la taquilla. Se echase. Ajá. Que de hecho yo me formé porque no sabía que podía entrar también. Como la quincena de realizadores es una sección aparte de todo lo que pasa en Cannes. O sea, es como otro Cannes, de cierta forma. Yo pensé que me tenía que ver. Entonces estaba, pues sí me formé en la taquillita y alguien. Allá después me dijeron, o sea, vi que los otros periodistas estaban formados con el mismo gafete en otro lado. Dije, ah, no, creo que no tengo que comprar boletos. O sea, como que sí. Pero sí, por eso vi que había su taquillita para comprar. ¿Cuál fue la, de lo que viste, qué es lo que más te gustó? De lo que vi me gustó muchísimo una película que se llama The Portrait of a Lady on Fire. Que hasta ahorita, esa y Dolor y Gloria, porque pues Cannes todavía no se acaban, anuncian los ganadores el sábado. Esa y Dolor y Gloria son las favoritas para ganar la Palma de Oro. A menos que Parasite de... De Bong Joon-ho. Que es el de Ogja, el de Snowpiercer. Este, les gane con esta comedia social negrísima que yo ya no tuve oportunidad de ver porque me regresé. Pero dicen que también está padrísima. Y Tilda Swinton estuvo en todo. En todos lados veía esa Tilda Swinton. ¿También sale en esa? También sale en Parasite. ¿Cómo que en todas las películas o en todo Cannes? Es que estaba en todo Cannes porque también fue a la premiere de Once Upon a Time in Hollywood y así agarró así cuando le dieron como standing ovation. Bueno, que esa es otra cosa. Cada vez que lean que hubo ovación de pie, ya no se lo tomen tan en serio porque en todas hay ovación de pie. O sea, todo el mundo le aplaude a veces por compromiso al director. ¿Pero Tilda Swinton qué? Ah, y Tilda Swinton presentó, estuvo en la primera, la de Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, la película de zombies. ¿Qué dicen que más o menos? Pues más o menos, sí. Estás como súper loca. Está muy loca. O sea, está peculiar porque has de cuenta que es una película que empieza y los personajes te están diciendo, o sea, no te permiten a ti tener nada de misterio. O sea, como que los personajes se están burlando como de la repetición un poco de la industria. Entonces, has de cuenta que está Bill Murray y Adam Driver, dos policías, y en la primera escena es como de ay, hoy está pasando algo raro, ¿no? Sí, algo raro va a pasar hoy. O sea, como que te dan, te explican antes de que tú siquiera sepas. Y por ejemplo, cuando se dan cuenta porque se trata de un pueblo que tiene que enfrentarse a los zombies, y en el primer asesinato, o sea, la primera persona que ven tirada comida por los zombies, este Adam Driver la ve y dice, ¿sabes lo que estoy pensando? Le dice Bill Murray, ¿qué? Zombies. Eso viene en el tráiler. Ajá, o sea, como que no te da chance de nada de suspenso. Pero luego tiene unos giros ahí súper raros. Aunque Tilda Swinton sale con una espada samurai así, pum, pum, lo hace muy bien. Como que nació para ese papel. Ella es increíble. Y también sale en la de Bong Joon-ho. Y sale en la de Bong Joon-ho. Y ella es Alinokya, ¿no? Y sale en la de Mayden Snowpiercer. ¿No es Bong Joon-ho? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. ¿Bong Joon-ho? ¿Pero cómo se pronuncia en su idioma? Por no-ho. Es que está muy enojo. Ah, porque pronuncié mal. Pronuncien bien, por favor. No, está muy bien. Otra cosa que está muy rara es este... Bueno, empezó como con la nota de que Iñarritu le preguntaron, ¿no? Bueno, no, ni siquiera le preguntaron. Como que él aprovechó una pregunta para empezar a hablar de Netflix y del streaming. De... Sí, sí, sí. De hecho, la pregunta que le hicieron, y fue un periodista mexicano, fue... ¿Tú cómo ves el panorama del cine mexicano actual? Y él como que más bien lo respondió como el panorama del cine actual. Como de esto del streaming y no sé qué. Y dijo que a él no le importaba ver las películas en un iPad, pero que también le gustaba que no se perdiera la oportunidad de verlas en la pantalla grande. Hizo esta como símil que me gustó de... Pues es que yo escucho a Beethoven en mis audífonos, y alguien de... Si se levantara alguien de hace 200 años, me diría, ¿por qué? ¿Cómo lo estás escuchando ahí? No sé qué. Pero también está... O sea, sería un desastre que no hubiera la opción de ir a escuchar a Beethoven en la sinfónica. ¿Qué ahora? ¿Su ejemplo? Yo le hubiera dicho, señor Iñarritu, su ejemplo está mal. ¿Tú le hubieras dicho eso? Porque si una persona se despierta, lo primero que se pregunta es, ¿qué hago aquí? Claro, no va a ir a preguntarle por qué estás estudiando. ¿Por qué estás escuchando a Beethoven con tus audífonos horribles? Oye, y que sepa que son audífonos, además. Como hay una frase que... Bluetooth, audífonos Bluetooth. Creo que es de una película, de algún lado, que le dicen, si Einstein o Benjamin Franklin, una de esas personas, este, como Genios o Newton, llegara hoy, le das una pluma y le dices, escribe lo que más te ha sorprendido de lo que has visto aquí, no pasaría de la pluma. Ajá, sí, exacto. Ah, sí, o sea, como, esto cómo funciona, ajá. ¿Cómo y ajá? ¿Cómo? O sea, ni siquiera escribirían nada. Ajá, sí, sería como, le haces clic y sale, y la tinta de dónde viene, cómo hicieron. No manches, sí. Y les puedo decir la que más me gustó y la que menos me gustó, y ya. Ajá. La que menos me gustó, se llama Sorry We Missed You. Sorry I Didn't Like It. Sí, Sorry I Didn't Like It, de Ken Loach, que ya ganó la Palma de Oro, y es el director de Ida, Daniel Blake, y todo el tiempo habla de estas historias de trabajadores que se enfrentan al sistema, etcétera. Pero de verdad se los prometo, no estoy exagerando, porque ya sé que usamos a la Rosa de Guadalupe para, como ya como un lugar común, ¿no? Como para menospreciar cosas. No, ¿cómo? No, usa siempre la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Cómo? Eso y, como dice el dicho, son... Como dice el dicho, y ya hay una tercera que se llama... ¡Ala de la música! Esta historia me suena. Esta historia me suena, ¿ya la viste? He visto como dos episodios. ¿Y eso de qué es? El de Azteca era bueno. El de La Vida es una canción. La Vida es una canción. Ah, La Vida es una canción. ¿Qué es La Vida es una canción? Este, ponían una canción así, la chica del bikini azul, pero te hacían... Te contaban la historia. No, ajá. O sea, tomaban como... Una historia. Tenían como un tema musical que inspiraba la historia. Este era un chavito que su vecina se asoleaba en un bikini azul. Wow, ok. Y la quería enamorar y todo. Ok. Ay, en principio no suena mal. Bueno, entonces... Pero no, de verdad no estoy siendo mala onda ni cliché al decir que Sorry We Missed You es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Así, es un señor que tiene a su familia, etcétera, pero se mete a trabajar como a estas empresas de self-employment, como Uber, que dicen que sus trabajadores son autónomos, que son independientes, que trabajan de forma independiente en sus horarios, pero que muchas veces no es cierto, ¿no? Porque los explotan muchísimo, no tienen seguro, no tienen prestaciones y también los hacen responsables de si pierden algún tipo de objeto de camino a la entrega, lo tienen que pagar ellos, como que no están protegidos de ninguna forma. Entonces, es una historia justo de eso, como de este padre de familia que está trabajando en una empresa de entregas, ¿no? Como de HL, algo así. Entonces, compra, ahorra, o sea, se gasta todo su dinero para comprar esta camioneta blanca y entonces como que te recuerda un poco al ladrón de bicicletas, que también es una película desgarradora, porque llega un momento que le roban su bicicleta. Es un drama absoluto, ¿no? Es un drama, pero es muy bueno. Pero es muy buena. Sorry We Missed You nada más es un melodrama televisivo mexicano, ahí horrible, súper tremendista. O sea, llega un punto en que es como, quiere que te den lástima, lástima, lástima. Llega un punto en que asaltan su camioneta, le pegan así, horrible, hacen close-up a la cara para que veas cómo le está doliendo y además le echan pipí. O sea, no, 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 es demasiado. Espérame, ¿cómo que le echan? ¿Traían en un jarrito? Lo que pasa es que... Ay, Iván. No, es que fíjate, su empleador era tan mala onda que no los dejaba ir al baño, entonces todos traían una botellita para no perder tiempo y hacer pipí. Entonces, es su propia pipí la que le avienta. Así como nos hace a Iván. Exacto, en el cierre. Oye, pues suena a película de Ñarrito. Está horrible, está horrible. Pero ¿sabes qué fue lo que me llamó más la atención? Que se acabó la proyección y todo el mundo, ¡bravo! Así había lágrimas. Lágrimas, ¡ay, Dios! O sea, yo así, ¿qué, qué, qué? Y al otro día sí salieron las críticas, sobre todo las inglesas, las anglosajonas, así alabándola muchísimo. Yo no lo podía creer, yo dije, es que de verdad es lo peor que he visto, no nada más en Cannes, es lo peor que he visto en el año, o sea, de verdad, mal. Pero ahora chécate, que llama mucho la atención de todo lo que has contado y de lo que has dicho de cómo viviste, Cannes, que me llama mucho la atención el factor que no había yo al menos tomado en cuenta, que es los críticos están podridos de cansados, están de malas, no han comido, no sé si hace frío, calor o frío y calor al mismo tiempo. Hace frío. Entonces, digo, por un lado puedes entender como, ay, mi cuate Jim Yarmusch, le voy a aplaudir porque es mi cuate, y le va a meter a la fiesta de Vanity Fair, pero por otro lado también puedes entender que estén diciendo que a lo mejor Once Upon a Time en Hollywood, que no lo he visto, pero bueno, hay unos que dicen que es la cosa más maravillosa del cine desde que se inventó, y hay otros que dicen que es la basura más grande en la historia del cine, ¿no? Sí, como los extremos, ¿no? Ah, entonces a lo mejor esos factores siempre influyen, ¿no? O sea, imagínate que no has dormido en 20 horas y estás cansado y tienes hambre y estás de malas. Y tienes hambre todo el tiempo. A mí me pasó que jamás me había fijado tanto en la comida que salía en una película. O sea, estaba, Pedro Almodóvar está en la cocina y de repente hay unos muffins ahí al lado que nadie se está comiendo. Y yo, ¿por qué nadie se los está comiendo, maldita sea? Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas. Porque nadie se comió a los muffins. Pero no, Arthur tiene toda la razón. O sea, pues es a lo que se le conoce como la burbuja del festival, ¿no? Que estás... Hay como muchos factores que influyen a cómo se perciben las películas. Uno, que no es lo mismo ver 10 de corrido a que veas una, ¿no? Tampoco es lo mismo que lo veas en grupo, o sea, acompañado de ciertas personas todo el tiempo. O sea, que estés 10 días con las mismas personas viendo las mismas películas. O sea, que eso tampoco es lo mismo. Y que obviamente el hambre, el cansancio, pues el que estés de malas, el que te hayas ido a la fiesta un día antes. O sea, como que todo eso influye. Y por eso a veces, por eso muchas películas que son como mega lavadas en festivales, luego se estrenan como con todo ese voz. Y es como de, ay, no, pues creo que ya la vimos. O al revés. No, el resto de las películas que estén programadas en ese festival en particular. Porque a mí me ha pasado que en Morelia, no sé qué, ¿te acuerdas? Creo que iba con Sergio, que vimos una que... No, pues es que está... O sea, no está padre, pero comparada con todo lo demás, está increíble. Sí, sí, influye muchísimo la selección o cómo dialoguen las películas entre sí. Di títulos, Iván, di títulos y nombres. No me acuerdo. No, es que son terribles. O sea, vaya, uno era en un bosque, dos horas, dos personas en un bosque. Mira, un venado. Ay, sí, está venado. Fin. El otro, un viejito en el centro de la Ciudad de México que acaba cuando él se quema. O sea, él dice, ay, bye, mundo, quema. Fin. Y dices, no manches. Está cañón. Son las ocho de la mañana, Morelia, no te pases. Sí, calme, no te pases. Y entonces brillan muchísimo las que... Algo que es super X. Pero al menos está bien, como bien filmado, ¿no? Tiene una historia, tiene una estructura. Sí, sí, sí. Ah, ¿sabes cuál me pasó con la de esta señora que nada? Que no pasa nada en la película, pero que sabe nadar. La de Adriana Barraza. Adriana Barraza. Ajá. Todo lo demás. Todo lo demás. Ah, y está interesante. O sea, pero, ¿is it? O sea. O sea, sí era lo mejor. No, bueno, yo cuando la vi, que me tocó hacer la crítica, Iván dijo, esa es una basura, no sé qué, guácala. Y yo, pues no está tan mal. Yo cuando la terminé, dije, pues no, no está tan mal, Iván. Yo creo que tú estabas muy, muy de malazo. No, al contrario, esa se me hizo de lo mejor porque estaba bien fotografiada, tenía un personaje que hacía algo, estaba en foco. Sí, estaba en foco, es que cosas como... Es que sí, con el foco, ¿eh? Que uno supondría que, para que la gente que nos escuche, no sé para qué es el foco, es decir, las cosas que no están borrosas, pues. Sí, sí, sí. Uno supondría que la gente que toma fotos o que hace películas, pues sabe como, oye, esto está mal enfocado, ¿no? Quítale el pelo que está ahí haciendo este ruido en la cámara. Porque luego hay unas cosas que llegan a la pantalla grande y uno dice, como que mandaron la copia en VHS o en VCD, ¿se acuerdan de los VCD? VCD, sí, que era la copia del teatro. Y es como, ¿por qué nadie les dijo nada? Como en el camino a eso. Exacto. Oye, ¿qué tal está Chico Arotes? Estoy hablando de películas mexicanas. A ver, dinos, ¿qué tal está Chico Arotes y su standing ovation? Sí le dieron un standing ovation, pero ese es un... Para que no, diles de quién es y tal vez lo sepan. Bueno, Gael García Bernal presentó su segunda película como director, no en competencia, ¿no? Y eso explica un poco las cosas. Digo, ahora lo entiendo. No en competencia, pero sí fue como una proyección especial, ¿no? En su departamento. En una salita que está afuera. En la calle, así. En una salita que está afuera, que está muy bonita, que nunca aprendí a pronunciar. Es algo como... ¿La gente te entendía? No, es muy difícil, porque te hablan en francés, no les importa. No les habla inglés. La gente que ha ido a Francia me ha dicho que es un pedo porque la gente no quiere hablar inglés. No, no. Te siguen hablando en francés y tú... Pero aprendí que... Gracias, no, no te estoy entendiendo. ¿Y te siguen hablando? Y además que son, bueno, medio especialitos porque mi hermana que fue con su esposo, su esposo es de Quebec, ellos están en Quebec y ellos hablan francés, llegando a ciertos restaurantes en Francia, o sea, y sí me dijo y dije, ay, qué poca madre. Ajá, porque así como, así uno de los de... ¿Te huelen? Allá de Francia, ¿no? Dijo, como que huele a venado, ¿no? O sea, o un animal que está en Quebec. O sea, porque lo escucharon hablar al esposo de mi hermana, así en francés. Pero con acento de Quebec. Con acento de Quebec. Y entonces alguien dijo, como que huele a venado, ¿no? O un animal que es muy... Qué miedo. De Quebec. Como que alguien venga de Monterrey y digas, huele a cabrito, ¿no? Huele a cabrito, ¿no? Pero se lo dijeron a él. A mi hermana, no, porque el de mi hermana, su francés, me imagino que va a ser como más no francés, sino más como de escuela. O sea, vaya, no sé. Sí, sí, sí. ¡Hala onda! Sí, sin acento, pues. Sin acento. O con acento, más bien. O con acento, pero el de... Pero que sí, que los franceses no quieren a los de Canadá, Francia. Ay, pues que mamones. ¿Qué para ir a eso? Yo pensé que jamás me iba a liberar. Se oye muy bonito el francés, pero ya me había cansado de no entender. Y de regreso, así, mi avión hizo conexión en Montreal y me bajé de Montreal. Me bajé en Montreal y todo en francés otra vez. Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué sigo sin ver el inglés? Bueno, y Chico Arotes. Ah, bueno. El punto tiene que ver con el francés también, porque obviamente toda la prensa mexicana, toda la prensa mexicana, toda la prensa mexicana, pues fue a la función especial. Y estaba Gael y fue Diego Luna, fue Iñarrito. Pero ¿hace cuenta que Iñarrito se sentó sospechosamente hasta atrás? En la esquina. Porque cuando todos estaban sentados, o sea, estaba reservado para los invitados. Diego Luna, estaba la novia de Gael, Fernanda. Estaba Paula Mor, que es la que lleva la productora de La Corriente del Golfo. Estaba Fatia King, el director. Estaba Walter Sález. El director de diarios de motocicleta. O sea, estaba el director de la Semana de la Crítica. O sea, como que te daía su banda, ¿no? Oye, a mí me da pena que sincronía, que está en YouTube, la vea así, ¿sabe? Alguien, un amigo o alguien que conozco. ¿Cómo no te da vergüenza que la vea así Fatia King? No, ¿cómo no te da vergüenza que Fatia King vea tu película que es una basura? No, por eso. Eso es lo que a mí más me daría pena. Eso me refiero. No, porque a lo mejor tú haces algo y dices, te da pena que la gente lo lea o no. ¿No? Pero cuando sabes que está mal, yo creo que el problema es de que no sabe que está mal. Es que creo que nadie le dice nada. Es que estoy moviendo la mesa con mi pie y Artur ya me pegó. Entonces, pero... Estaban todos ellos. Estábamos todos y había muchos mexicanos y latinoamericanos. Piñarrito iba con sus lentes estos como de Homero Simpson de ojos, que seguro se quedó dormido. No, yo seguro así rápidamente, aquí es cuando me voy, ya va. No, yo creo que sí se va, pero al final ya no estaba él. Ah, cuando se apagaron las luces, Che Guevara. Ajá, exacto. Pero que dio un speech Gael, ¿no? Empezó a hablar, dio un speech, pero todo lo dijo en francés. Ah. Entonces, pues, todos así nos quedamos como de, ah, no sé qué está diciendo. Y luego cuando Thierry Freemans, el delegado general de Cannes, que está en todos lados, no sé cómo le hace ese hombre, le dijo, ay, qué bueno, gracias por tu excelente francés, Gael. Ahora dilo en español. Y Gael dijo, bueno, pues ya más o menos lo dije. Pero ajá, pero muchas gracias por estar aquí, que empiece la película. No. Y todo así, y todo, todo, la declaración la dio en francés. Ay, qué mamón. Y este, pero bueno, yo a lo mejor quería como ser cortés para, porque estaba en Francia y quería hablar francés. Y como la gente de Francia sí es, sí cuida mucho su lengua, pues no sé si, pero sí todos nos quedamos como de, ah. Chico Arrotes está más cerca de la película, digamos, de la calle o de Roma. No. Si en un lado del espectro está Roma y del otro de la calle. O sea, de la calle es lo peor. O sea. Híjole, es que la vi el otro día. ¿La de Gerardo Thor? Sí, 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 la vi y dije, ay, qué madres, cómo fui a ver esto al cine. No, sí está, está más de la calle. O Chico Arrotes es la nueva de la calle. Podría ser. Es que, ¿saben qué pasa? Que le hace falta un guionista. Oye, pero vi un guionista. Y un fotógrafo. O sea, cine. Y alguien. Que sepa dirigir. Y alguien que sepa dirigir. Es Agustín Mendoza el que escribió. El señor Pig. Vi un tuit de él que decía, wow, hace 15 años estaba mandando este guion a, no sé, aquí a México, y ahorita ya estoy en Cannes presentando Chico Arrotes. ¿A qué va Chico Arrotes? Bueno, Chico Arrotes se llama Chico Arrotes porque Chico Arrotes es la palabra que se usa para identificar a los habitantes de un pueblo llamado San Gregorio Atlapulco, que está en Xochimilco. Y que Gael se fue a investigar San Gregorio Atlapulco. Gracias. En Xochimilco. Y se les dice Chico Arrotes que también significa necio o así, a la gente que vive ahí. Y es sobre dos chavos, los apodos el cagalera y el moloteco. Son dos chavitos que viven en este pueblo pero quieren como salir de él y empiezan a hacer cosas absurdas para salir de él, pero pues que no tienen ni pies ni cabeza. Sale Daniel Jiménez Cacho salvando un poco la película Dolores Heredia en películas que me, en situaciones y en escenas que me dolieron, ¿verdad? Este, pero la verdad es que todos los personajes son una caricatura. Uno de ellos es Benny Emanuel, ¿no? Benny Emanuel. Benny Emanuel, nominado al Ariel. Que salen, como dice el dicho. Él es el protagonista. Pero dicen que él lo hace bien. Él lo hace bien dentro del guión que le dan, o sea, sí, o sea, él no está mal. Que a mí me llama la atención porque él sí, él es como estos dos mundos. Puede ser, como dice el dicho, pero luego hace trémulo con Roberto Fiesco y le encanta hacer como cosas bien raras. Es muy versátil. Muy versátil. Pero aquí siento que es un guión, es un guión con diálogos como que llega el carnicero a regañar a los jóvenes desubicados, como ellos, que hacen cosas mal. Y dice, conmigo no te metas, ¿eh? Porque yo soy rudo, ¿eh? Y la gente no se mete conmigo porque saben que conmigo las cosas van mal. Y ese tipo de cosas que, o sea, los mismos personajes explicándose a sí mismos. Sí, sí, sí. Luego hay una escena que me dio mucha risa con un insecticida porque Dolores Heredia está casada con un macho que le pega y que le pega a sus hijastros. Uno de los hijastros es Benny Emanuel. Y entonces el tipo odia a Benny Emanuel porque, pues, padrastro o no sé, y lo agarra y con un insecticida le empieza a echar insecticida en la cara diciéndole, ¡muere, plaga! Hacen unas cosas raras. ¡Wow! Y luego llega Dolores Heredia a enfrentarse a la insecticida. O sea, malos planos, malas tomas, malos cuadros. Incluso la música, híjole, son como tan, 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 ni, ni, ni. No sé, no, no, no. Como de la telenovela cuando está pasando como... Sí, 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 como de... Melodramática, melodramática, melodramática. Pero la música dijo que había sacado no sé quién de Mozart in the Jungle. Ya sé. Pásame el favor. Oye, pero tú dijiste el otro día algo que me da mucha risa porque es muy cierto. Que Gael, teniendo estos amigos que tiene, grandes cineastas del mundo... Yo sentí muy feo que no le dijeran nada. O que él se acercara y les diga, oye, Iñarritu, ¿cómo ves esto? Y que él le dijera, no, cuate. O sea, yo sí creo que Iñarritu y Cuarón tienen los pantalones para decirle a Gael, no. Sí, ¿no? No, tira eso y vuélvelo a hacer. O sea, porque creo que tiene como esta vena que sí celebró de... Que quiere hacer un cine que explore pues las tensiones de clase. Porque eso ya se vio en déficit, ¿no? Que es un chavito desubicado, pero de la alta sociedad en ese caso. Sí. Y hay tensiones de clase. Aquí quería... O sea, le gusta explorar la juventud desubicada y desorientada. Y me gusta eso, la verdad me gusta eso. Y las dos películas tienen como ese hilo en común, ¿no? Ese como un denominador. Quiere explorar la juventud desubicada y desorientada y las estupideces que acaban haciendo, ¿no? Básicamente. Pero sí, creo que está muy desorientado. Cinematográficamente está muy desorientado y convierte mucho a sus personajes en caricatura. Eso es lo que pasa, yo creo. Pero además está raro porque Gael tampoco no es como que haya hecho o haya participado en puras películas o series de televisión así súper chafas. Sí. O sea, ya es como para que hubiera aprendido. Son personas creativas. Hubiera aprendido. Pero pues es que es como decir que por estar en la mejor universidad del mundo vas a ser increíble. O sea, si no lo traes y aunque estés en Amores Perros y en Mozart y The Jungle y lo que quieras, si no traes la vena de director, no lo vas a ser. Yo creo que eso sí. Es muchísimo, muchísimo mejor actor que director, eso sí. Y Diego Luna, digamos, es un poquito mejor director, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y Diego, yo siento que Gael es mejor actor que Diego, por ejemplo. Sí. Sí, porque Diego lleva Abel y mi señor Pic, ¿no? Mi señor Pic, ¿no? Y el documental de Chávez. Ah, bueno. Y los tres no son nada malos. Abel es bien padre. O sea, a lo que voy, pues, no es como que dices, es su primera película, dale chance. No. No, Abel estuvo bien padre. O sea, como que sale Canna Yidi. Sí. O sea, pues sí, lo que dijimos, pues, no, si no lo traes, pues, no lo traes. Rogue One está bien padre. Rogue One, pero él no la dirigió. Oye, ¿qué más? ¿Algo más de Cannes? Bueno, la que me gustó, que es The Portrait of a Lady on Fire, que es de Céline Sciamma, una realizadora francesa, que es una de las escritoras de La Vida de Calabasín. La Vida de Calabasín. Su película está padrísima. Yo quiero que ella gane, aunque quizás le dan la palma de oro a Pedro Almodóvar, porque no le ha tocado palma de oro. Pero si no, de verdad, yo estaría muy contenta que se la dieran a esa película. Es la historia de amor de dos chavas en el siglo XVIII. Una de ellas se hace cuenta que una es pintora, entonces la contratan para ir a una casa, pues, a pintar a una mujer aristócrata antes de casarse. Pero el asunto es que la chica a la que tiene que retratar nunca se ha dejado pintar. O sea, no se deja. Han llegado varios pintores y nomás no se queda quieta, no quiere posar, etc. Entonces le dicen a esta chava, le dicen, pero tienes que hacer el retrato sin que ella se dé cuenta. O sea, ella no sabe que estás aquí para pintarla. A ella le dijimos que eras como su compañía, una chava acompañante, ¿cómo se le dice? ¿Una compañera? ¿Amiga? Una compañera de paseo, le dice. Bueno, ok. O sea, porque ves que las mujeres salían a pasear. Sí, sí. Entonces, ella no tiene que saber que eres la pintora y la tienes que retratar. Entonces, se la pasa unos días nada más observándola. Entonces, está súper bonito porque le observa la oreja, le observa aquí y allá, porque está haciendo su retrato en las noches y se terminan enamorando y pues así. Pero de verdad está bien bonita. Porque además, me gustó que no es una historia de amor. No sé si les pasa que cuando hay historias de amor entre mujeres, como que se enamoran y se relacionan a través del deseo. De que se desean y se quieren comer, ¿no? Como en la vida de Adele. Que básicamente eso sucede. Qué explícita. Aquí el amor viene de que se conocen tan bien, o sea, cada parte de ellas que se pueden pintar. Entonces, es como... Es una película sobre la forma en que se ven ellas, la forma en la que nos vemos las mujeres unas a otras. No hay un solo hombre. Son puras actrices. Y justo eso, como que me gustó que el amor no viniera del deseo, sino el deseo más bien viene de esta parte de que se reconocen una a la otra. Entonces, está bien bonita. Está bonito. ¿Retrato de una mujer en fuego? ¿Sería en español? Pues supongo el retrato de una mujer en fuego. Lo que pasa es que al final se le incendia... No al final, sino a la mitad de la película se le incendia el vestido a la chava. Están en una fogata. Y ella voltea y entonces la pintora la ve y ese es el cuadro que... Está bien padre. Y supongo que la directora no mandó una carta pidiendo que no espoilearan su película porque... Ay, oye, sí es cierto porque Garantino mandó su carta para que no espoilearan a... A la Avengers Endgame. Ajá, era hace una vez en... Porque al parecer hay un triste... Thanos, ¿qué? ¿Pide tu silencio? Thanos, ¿pide tu silencio? Aquí sería el actor... Charles Manson, ¿pide tu silencio? No, no, no. Charles Manson, qué miedo. Oye, este... Pues, ¿tienes algo más de Khan que quieras hablar o ya nos vamos con...? No, ya. Nada más que para la próxima sí trataré de comer más. Trata de comer más. Esta semana vamos a hablar del estreno grande del mes que creo que nada más Sergio vio. Digo, de la semana. Pero nada más para decirles rápido, se estrena también... El sol también es una estrella que te gustaba mucho, Sergio. Se la quería ver. Desastre en París. El artista anónimo. El fin de los tiempos. Y una que se llama Angelo, que usualmente yo no mencionaría este tipo de bruglas porque no sé ni qué son. Pero en este caso sí sé que es Artur. Artur, porque resulta que la vi en Toronto. Porque aquí mis ojos me dijo, te saqué una entrevista con no sé quién diablos, tal día tienes que ir a ver tal película. Y resulta que me sacó, no sé cómo, con quién, con estas distribuidoras más pequeñas, una entrevista con el director, que ya al final no se hizo. Pero de Angelo y la fui a ver. Es una película sobre un esclavo en el siglo XVII, XVIII. Son mis temas. Son mis temas. Pero aparte lo cuentan, o sea, lo cuentan como, híjole, como, no. ¿Un esclavo? Yo me levanto así, ay, hoy te van a ver una película de un esclavo en el siglo XVII. Angelo es el esclavo. Netflix, sorpréndeme. Pero sí está padre. O en el cine él pides eso al chavito de los boletos. Oye, algo de esclavitud en el siglo XVII, no sé. Sí, Avengers, Avengers quiere verla. Oye, sí les debo decir, sí está padre, sí está muy bonita la película, sobre todo visualmente, está fotografiada muy bonito. Me acordé porque supongo que es la misma época de la que estás contando del... ¿El siglo XVIII? Supongo, por ahí. Dios mío. Y bueno, la otra que también está situada, no, debe ser siglo XI, siglo X, siglo Cero, siglo XI, XIX, Aladino y la Lámpara Maravillosa, con Will Smith. No se llama Aladino y la Lámpara Maravillosa. Ustedes vayan y pidan por Aladino y la Lámpara Maravillosa y a ver qué les... Oye, ¿no viste a ti que te gustó tanto Ellen? Salió Will Smith con una lámpara que se puso como si fueran calzoncitos, pero con forma de lámpara. Entonces, por adelante, pues salía la parte de adelante de la lámpara. No, es un pico. Y le dice Will a Ellen, le dice, no, ¿quieres sobar mi lámpara? Y ella le dice, debe ser así de grandes son las lámparas. Hace mucho que no veo una lámpara, no sé si son así. Muy chistosa Ellen. ¿Tú no la viste, verdad? Nada más la vio a él. No. No, usted no la viste. No, no la vi. ¿Qué tal está? Estábamos aquí en Sierra, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, por eso estoy preguntando. ¿Cómo está Aladino y la Lámpara Maravillosa? Fíjate que no está tan mal. O sea, creo que es mal cuando una película... Y eso pasó cuando salimos de la función de prensa. Casi todas las reacciones eran, pues no está tan mala. Es que el video que pasaron... No, es que se veía mal. El video que salió de Will Smith cantando parecía la quermés de la... Que el maestro de gimnasia se pintó y... Oye, y Guy Rich en su casa. ¡Yes! ¡Lo logré! No está tan mal. Toma eso, Madonna. ¿Qué es Madonna? Sí, o sea, la verdad es que no está tan mala. El cachito del video sí es lo peor que pudieron tomar. Porque... Yo ni siquiera vi ese video. O sea, sí, es la de... Cantando la de Ali. Mi amor a ti, Ali. ¿Y lo hace bien? No, parece así, con lo más flojo así de Will Smith. Parece que Hermes de primaria. Como el octavo ensayo de una tarde de martes calurosa. Así. Oye, pero ¿y en la película también está mala? No, o sea, esa partecita sí. Pero ya después, o sea, conforme ya termina ese número musical, lo hace muy bien. Ese es mi número musical favorito del clásico. Lo hace bien, o sea... Principalía, Babua. Yo la verdad es que no me acuerdo tanto de Aladdin, fíjate. ¿No? Yo no me acordaba y ya después conforme estaba la película, me acordé. O sea, está bien. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor. Los créditos finales. Híjole, buena pregunta. Pues sí, Chaco, la crepa de chocolate que me tragué. Mientras la vi. Pedí nada más un café, oye. ¿Sale el changuito? Sale el changuito, sale el tigre. No, es que no sé si lo mejor... No, lo mejor es que no está tan mal. O sea, creo que... ¿Qué está peor? Los efectos visuales. Sí, sí, está. ¿En serio? Oye, pero es de las películas más caras de live action de Disney. Ni idea, ni idea. ¿Por qué? Porque, o sea, hay algunas partes que están malas. Otra que me recordó muchísimo, la veía y dije, este es el cine de Michael Mann. Ah, caray. Este es el cine de Collateral, este es el cine de... Las tomas de noche están asquerosas. Así es, horrible, todo azul, horrible. Y el cine de Michael Mann, quien haya visto... Todo azul. Collateral, o Miami Vice, que está medio malita. Sí. Él lo hace muy bien. Sí. Pero porque es digital. Es digital, pero es una belleza como ilumina Michael Mann sus películas de noche. Esta sí es una cosa que... Ay. Como con su iPhone. Pero es en la noche, no me importa. Y a grabar. Órale. ¿Qué pedo con Disney? ¿Cuáles son los cambios principales del clásico? Ella tiene un... Esta... ¿Cómo se llama? Naomi Scott. Naomi Scott. Jasmine. Jasmine. O Jasmine. 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 Tiene una... Jasmine. Ah, su amiga. Su amiga. Ella salía de Saturday Night Live. Ah, bueno, su amiga. Ella ya... Porque era el tigre, ¿no? Entonces, ella nada más el tigre y ella, ¿no? Ajá. Aquí es su compañera, su... ¿Qué sería? ¿Amiga? Pues no es amiga, es su... Pues la que le contratan para que la pinten. Su dama de compañía. Ah, la dama de compañía. Sí, ya. Eso era lo que quería decir hace rato. Dama de compañía. Aquí no la pintan ni nada, pero... Y como que se enamoran. Y no se enamoran. Hubiera estado increíble ese cambio. No, es muy Disney. Yo creo que Disney no ha tenido algún personaje gay o... No, pero ahorita vienen, ¿no? ¿O sí? No, los superiores. Sí, alguien va a ser gay del MCU. Ajá. No, se enamora ella, su dama de compañía, del genio. ¿Y se quedan juntos? No, no voy a decir spoiler. Le dijo, tállame la lámpara y te concedo lo que quieras. Tú puedes tener cinco deseos. Oye, la canción original que canta Naomi Scott, porque le pusieron una canción, ¿está padre? Está padre. Se siente con calzador, la verdad. Es que todas esas canciones que meten... Y ahora mi canción. Ajá. Sí, como el Diablo Vista Lamoy iba a decir, la bella y la bestia. Sí, claro. ¿Desde qué te fuiste? Y ella no se había ido. Ajá. Sí, arruinó esa canción. Ella literal sigue bajando las escaleras. Sí, se siente un poquito con calzador. Está bonito el tema. Susana, sí está más feminista la película. O sea, sí es. Porque yo no lo vi. Susana, que vio la película, la primerita, y creo que también Mabel, que las vieron así. El clásico. Cuando se conoce su tarea y la vieron como ayer, decían que sí estaba muy, muy, este... El punto final de Jazmín era... ¿Qué quiere ser? No, era que ella pudiera escoger a su hombre. ¿Cómo? Ajá. ¿Eso es lo feminista? No, no, no. En la animada. Ah, claro. Sí. O sea, porque el problema era que el papá le seleccionaba. Aquí ella, no, a mí déjame... Porque sí necesito un hombre, pero a mí déjame escogerlo. Claro. Es como de, oye, ya aquí ya es de, pues no necesito un hombre, ni nada, pero... Pero está padre el Aladín. Pero está padre el Aladín. Ay, si tiene una alfombra mágica, yo creo que si le dices que sí, ¿no? ¿Sale la alfombra mágica? Sale la alfombra. ¿Y lo salva? ¿La cueva se cae encima de él? Sí, es casi todo. Casi todo. ¿Y la alfombra lo salva? Ajá. ¿La alfombra habla? No, no, no habla. El changuito tampoco habla, ni el tigre, ningún animal habla. ¿En la original hablaba el chango? No, ¿verdad? Tampoco. Sí, hablaba como el pato Donald. ¿A poco? Sí, con esa voz, ¿cómo se hace el pato Donald? ¿El perico se habla? Es que en Disney todos los animales hablan. ¿Como el pato Donald? El perico sí habla porque es Igor, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, es este... Igor es de otra película. Yago, él se llama Yago. El que hace la voz es un comediante que tiene una voz muy fea. Sí habla, o sea, sí habla un poquito, pero como periquito. No habla así tampoco muy fluido. Oye, ¿y la representación de la cultura? Era lo que tú estabas diciendo con una película, no me acuerdo cuál. Ah, la de Terrence Malick que viste en Cannes. Que los malos hablaban en alemán. Ah, sí, eso está súper... Está terrible. Y ellos que son buenos hablan en inglés. Aquí sí lo noté. Todos hablan en inglés, pero ellos los buenos hablan un inglés fluido, un inglés normal. Los malos o... Tienen acento. Los demás son muy arábicos. Oh, but this is Aladin. This has to be... Si es como de... This is Aladin. Y Aladin habla normal. Habla fluido normal. Bueno, pero también su elección de cast, que... No, no, yo sí soy de... Yo sí soy de Medio Oriente. Porque mi tía... Ajá, es que mi tía segunda sí nació allá. Pero yo nací en Londres, pero mírenme, soy súper, súper de Oriente. Como Johnny Depp. Por favor. Decía que él podía ser tonto porque tenía que era un 16avo Cherokee, una cosa así. Ay, Dios. Sí, desde ahí. No, pero está bien. O sea, no está tan mal la representación. No está tan mal. Salvo esos detalles que dices de los parientes lejanos. Oye, ¿y esto del hip hop? Porque se supone que Will Smith le iba a meter sabor hip hop al genio. Tampoco está tan... No. O sea, lo que sí me puso a pensar, si Robin Williams hubiera estado vivo, ¿creen que le habría Disney propuesto, oye, hazte al genio otra vez? No, sí, ¿no? Ah, qué buena pregunta. Yo digo que sí. Yo creo que sí. Y sería, hubiese sido un genio live action. Digo, un genio CGI, pero sí con su voz. No, yo creo que en persona. Imagínate verlo ya realmente con un genio. No, es que yo creo que ahí es donde él hubiera dicho que no. Ah. Sí, tú hiciste de acuerdo con Arturo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí hubiera dicho que sí, pero... No, yo no, yo creo que sí hubiera dicho que sí. Sí, pero animado o como Harrison Ford, sí, pero mátenme. No, ¿cómo se llama stop motion? ¿Cómo se llama? O sea, como un avatar. Motion capture. El performance capture. Eso. Puede ser como un tipo... Que a veces se vea como él, pero se transforma. Pero no tenía tanto presupuesto para los efectos porque se lo estaban gastando en el de Lion King. Ah, eso sí. No, se lo están gastando en Mulan. Salió la nota ayer de que Mulan va a ser la película más cara de Disney. Lo merece. Lo merece Mulan. O sea, más que lo saben ya. Todo para Mulan. Más que Avengers, más que todo. No, pero a Avengers costó todo. ¿En general? La nota y la... O sea, lo que decía... ¿De Disney en general? Sí, de Disney. La película más cara en la historia de Disney. Lo merece un mundo. Oye, ¿qué tanto le estará afectando a esa filmación lo que está pasando con China? Mulan no usa Huawei. Mulan, la verdad es que yo creo que Disney está arriba de cualquier gobierno. No creo que les afecte mucho. Pero, bueno. Pero sí filmaron en China. Sí. Están filmando en China. ¿Ahorita están en China? Porque es que estuvieron en Nueva Zelanda un ratote. Sí, pero no. Sí, pero según yo sí en parte de China. ¿Creen que podamos ir a China al Jonket? Ojalá. Ah, al Jonket quizás. Quizás eso sí no. No sé si sea una pregunta para el podcast, pero... No, podría ser Hong Kong. No creo que mainland China, pero Hong Kong igual sí. O Singapur. O Singapur. O en Londres. También. También en Londres. O en San Francisco. Bueno, ¿dónde sea? De Coran. En Chinatown. En Chinatown. Mulan sí es mi clásico favorito. Muy cañón. Híjole. Pues Aladín está bien. No está tan mal. Ay, qué bueno. Y Will Smith creo que sí se defiende. O sea, no obviamente no es Robin Williams. Pero... O sea, si no hubiera sido Robin Williams, Will Smith sí es una muy buena opción. Williams. A Will Smith. Ro Will Smith. Ro Will Smith. A Will Smith. Bueno, Will Smith sí es como una buena opción, ¿no? O sea, como... Pensando en estrellas que puedan... Es que no me hubiera imaginado. O sea, ¿quién más podría haberlo hecho? ¿Quién más? Ajá. ¿Quién más hubiera podido haberlo hecho? ¿Johnny Depp? Sí, es como The Next Best Thing, ¿no? No sé, ¿no? Sí, hubiera preferido a Will Smith que a Johnny Depp. No, antes no pusieron a James Corden, ¿no? Uno así gordito, chistoso. No, a Kevin Hart. Por eso, gordito, chistoso. Kevin Hart no tiene nada de gordo. Dwayne Johnson. Ahorita ya no. Imagínate a Dwayne Johnson del genio. Digo, Kevin Hart. No estoy confundiendo, perdón. No, no, Kevin Hart no. No, Kevin Hart no porque sus tweets. Arturo no sabe de quién está hablando. Sí, no, me confundí. Este... Le pregunté a Susana, porque ¿quién dijo? Ah, ella habló con Naomi Scott y creo que Naomi Scott le dijo así, no, es que ve el príncipe, está guapísimo, como no me iba a enamorar de él. Y investigamos como quién era su esposo, porque está casada ya Naomi Scott. Sí, está casada. Es futbolista, ¿no? Es futbolista, pero ella, esta Susana me dijo, sí, está raro que así, saber que mi esposo está diciendo, es que ve como imposible no enamorarse de este. Le dije, oye, ¿está más guapo el esposo de Naomi Scott o el actor? Me dijo que el actor, y creo que sí, está guapitón, no sé cómo se llama. Meena Masud. Oye, y... Ella está guapísima. Ella se ve bien buena. Yo a ella la entrevisté por, por eso sé esto, porque investigué sobre ella cuando hizo poderes, ¿cómo se llama? Power Rangers. Yo también la... No, yo la conozco desde una película de Disney Channel llamada Lemonade Mouth, que está bien padre. Dios mío. Dirigida por nuestra muy querida Patricia Regan. Oye, este, y Will Smith dijo que iba, que este personaje se había inspirado en sus pasados personajes como el de Día de la Independencia. ¿Te recuerda a esos papeles de Rita, no? No. O al Príncipe del Rap. Un poquititito, pero... O sea, sí tiene humor de Príncipe del Rap, más o menos. Pero no, o sea, está bien. O sea, y las bromas que tiene Will Smith están bien y... Sí caen, sí aterrizan todas bien, el cine se reía. El problema, creo que ya estamos también nosotros, o sea, cuando vamos a funciones de prensa, lo vimos en Avengers. Todo el mundo se reía, todo el mundo se emocionaba y cuando ya después fui a ver Avengers a una sala con público normal, no pasaba nada. Aquí todo el mundo se reía de cosas que hacía Will Smith o chistes que pasaban. Tengo miedo de que no se rieran. Es que más que prensa son como paleros, la verdad. ¿Va a estar en inglés o en español eso? Los odia con así, con el fuego de 10 soles. Yo creo que sí va a estar en los dos. En la prensa, en la función de prensa, ¿qué fue? Inglés. Ay, ojalá que esté en inglés, si no, no la voy a ver. Yo sí la quiero ir a ver en inglés también. Oye, pero, ¿qué película fue la que dejó Will Smith para hacer esta? Ay, buena pregunta. Ah, caray, no tengo idea. ¿Dejó una? No sabía que había sucedido eso. Sí, según yo sí, estaba haciendo otra cosa. Dijo, no, ya no, pero me voy a ir a hacer Aladín. Ah, caray, no sé. Me voy a hacer a un Aladín para hacer Aladín. Qué tonto. Oye, algo más de Aladín, algo más que le quieran preguntar a Sergio que ya se siente cuestionado. Sí, pregúntenme, puedo escuchar. Aquí nos vamos a quedar hasta que suban el podcast. Sí deberíamos hacer un podcast en donde, de alguna forma, a través de las redes sociales, nos hagan preguntas. Sí, lo hacemos. ¿Pueden hacernos preguntas en la pregunta del mes? No, pero en tiempo real. Ah. O sea, a lo mejor puedo hacer una transmisión en vivo por Instagram. Podemos hacer un día un Facebook Live. Pero tú eres como Mark Ruffalo con esas cosas, entonces. ¿Por qué? Pues luego así, el podcast en vivo lo transmitiste quién sabe en dónde, que nunca apareció. Nunca apareció, y te juro que sí lo estaba transmitiendo. Hay cena post-créditos de Aladín, eso sí. ¿Ah, sí? Se une con Lion King. No es cierto. Porque el tigre... Y con Dumbo. El tigre se escapa. Uy, con Dumbo. Y llega a... No, con que Liden cogía a los niños, el remake. El tigre y Dumbo se escapan de la selva y terminan en un circo. Ajá. Y con la de Sherlock Holmes, la 3, que la hace Guy Ritchie. Oye, la semana pasada entonces preguntamos que cuál fue la serie que vieron semana tras semana antes del famoso binge watching. Que se emocionaban por verlas una semana tras otra semana. ¿Tú tienes alguna? La última serie que viste antes de Game of Thrones. Bueno, antecito de Game of Thrones, a mí me gustaba mucho una que se llamaba Drop Dead Diva. Que de hecho acabó súper mal porque también creo que despidieron a los guionistas. ¡Ah, no! ¡Fue la huelga! Este... Estaba súper padre. No sé si se acuerdan. Tiene como 10 años. Antecito de Game of Thrones no fue. Claro, pues Game of Thrones tiene 10 años. No. Sí, Game of Thrones empezó hace 10 años. Fue antecito. Oye, pero espérate, por eso no comentamos nada del final. No comentamos Game of Thrones. ¡Ay, no manches, no! Ya terminó Game of Thrones. Maldita sea. Yo dormí en Cannes. Mira, yo dormí en Cannes. Tanto nos importó. Cuatro horas. Cuatro horas dormí en Cannes nada más. Un día le dediqué una de esas cuatro a ver Game of Thrones, ¿no? Ajá. Por fan. Me arrepentí. ¿Dónde lo viste? En... 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 En el hotel. Había... Sí, ahí en la tele de mi Airbnb. Había como señal. Pero era a las tres de la mañana. O sea, era en la madrugada. ¿Ashbillon? ¿Qué le dicen? ¿Ashbillon? ¿Ashbillon? Oye, pues sí, a mí no me molestó tanto. Los voy a dejar a ustedes que creo que les disgustó más que a mí. Qué horrible. Pero... No me disgustó tanto, pero sí... Porque creo que para lo que intentaron hacer en esta temporada, creo que llegaron a lo que querían llegar y contaron lo que querían contar. Entonces, al final ya no se me hizo tan mal porque vinimos de cosas espantosas. Entonces, considerando de dónde veníamos, ya no se me hizo tan mal. Pero sí se me hizo súper atrabancado cómo llegaron a eso. Y el final se me hizo de sitcom setentera, así de... Tan, 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 tan. Todos vivimos felices. El video que sacaron con una canción de... Casi como si fuera película de John Hughes. Ajá. O sea, todos así, la cámara se detiene. Eso. Me faltó la congelada. Ben Stark hizo esto, bla, bla, bla. Sí, exacto. Faltó nada más eso. Faltó que se congelara la imagen y te pusieran aquí, exacto. O que brincaran y en el momento en el que brincan así, pum. Se congela. Se congela la imagen. Tears were fierce, everybody wants to rule the world. Era con esa canción. Búsquenlo en Twitter. Sí, totalmente. Sí tuvo final de sitcom. Yo leí un artículo súper interesante de una guionista que explicó qué había pasado y creo que tiene mucha razón. Se dijo que, obviamente, en algún punto los libros ya dejaron de ser sustento, ¿no? Entonces, George R. R. Martin les dijo, bueno, pues, yo nada más les voy a decir que de lo que sigue ustedes tienen que llegar acá, ¿no? Háganle como puedan, como llegan acá. Entonces, pues, tenían que llenar los espacios. Y de un storytelling, el artículo decía que las primeras temporadas, cuando estaban los libros, el storytelling era sociológico. Es decir, veías el panorama, ¿no? Político y social de huesteros. Y cómo, y más bien, o sea, la trama giraba en torno a cómo estos individuos con sus propias individualidades, sentimientos, relaciones, etcétera, chocaban o se estrellaban con las reglas de este mundo, ¿no? O de esta sociedad o política o de este panorama. Y que eso lo hacía muy interesante. Pero que en el momento en que ya no estuvieron los libros, que los escritores cambiaron de switch a un guionismo más enfocado a lo psicológico y a lo individual, que es como se hacen las series en general, ¿no? Enfocado en cosas individuales. Y que eso ya no les salió. Porque justamente perdieron de vista todo el panorama del mundo. Se me hizo como muy interesante. Eso está muy interesante y me gustó mucho la de, no sé si vieron la de lo que dijo George R. R. Martin, lo del jardín y la arquitectura. No. Eso se me hizo, dijo, hay dos formas de escribir. Hay gente que, como yo, escriben historias como jardineros. Es decir, plantas, semillas por todos lados, pero no sabes bien qué va a dar ese árbol, o cuántas ramas va a tener, o qué fruta va a dar, cómo va a salir. Mientras que hay otra gente que escribe historias como arquitectos, en el que antes de poner una sola palabra en la hoja, ya saben dónde va a estar la regadera, qué cable va a llegar a dónde, qué tubería va a llegar a dónde y cómo va a terminar. Pero supongo que en esas dos opciones son dos opciones válidas. O sea, hay tantos buenos escritores. Pero aquí en este artículo justo decía que no. O sea, que justamente lo que les fallaba era haber seguido en este tono de escribir viendo todo este panorama y nada más cómo estos individuos se desarrollarían en ese panorama. Entonces, a la hora de quererse enfocar en lo psicológico, que no les salió mucho, es cuando empezaron a destruir un poco a los personajes. Tyrion se volvió un estúpido, ¿no? De la nada. Un estúpido crédulo, además. O sea, a Daenerys lo que molestó no es que fuera una tirana. O sea, está increíble. De hecho, estaba bien padre tener a Cersei, por ejemplo, una mujer tirana, que simplemente era una tirana, ¿no? No necesitaba más para hacerlo. Y justamente unas cosas, o sea, justamente parte de tener personajes femeninos complejos es darte cuenta que también las mujeres pueden ser villanas, ¿no? Encasillarlas como ángeles es un tipo de sexismo también. Entonces, estaba padre tener a Daenerys como tirana, pero en el momento, pero el punto es que no la pusieron como tirana. O sea, a mí lo que me molestó fue que todo el tiempo la narrativa alrededor de ella al final fue que era una mujer despechada. O sea, uno porque era rechazada por Jon Snow y porque era rechazada por el pueblo de Westeros y porque, o sea, una mujer insegura despechada, ¿y qué hacen las mujeres despechadas? Se vuelven histéricas. Y entonces, a mí lo que no me gustó justo es el porqué o las razones o el motor que le dieron a Daenerys para hacer lo que hizo. Y además eso de que Cersei no hizo nada. Tú me estabas diciendo, ¿no? Cersei se paró en la ventana nada más. Sí, yo vi, es que yo vi una foto que decía, hay que, ¿cómo decía? Un saludo o levantemos las copas por Lina Hidi, que cobró un millón de dólares por pararse en una ventana con una copa de vino. Y es que no hizo nada. O sea, vaya, en toda la temporada habló de que quería elefantes. Después, no me acuerdo que se acostó con este hombre. Ah, sí, es cierto. Y ya. O sea, después ya no la vimos. Se me hizo un insulto para quien era la villana principal de Westeros. O sea, por eso que dicen que no vieron estos memes que estaban alabando un ladrillo. Así como el héroe de Westeros, quien mató a Cersei. Se me hizo un insulto para todos los personajes femeninos que habían estado construyendo, en especial ellas dos. Y también todo fue como súper anticlimático. Creo que la palabra es esa, anticlimático. A mí no me desagradó. O sea, yo estuve cumplidor para mí. Y nada más un apunte rápido. Si yo fuera un jardinero o un arquitecto, me sentiría ofendido por los comentarios de George R. R. Martin. Porque así no se trabaja la jardinería, señor R. 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 Usted escriba sus libros. A mí déjeme plantar libros. Árboles. Que después eran libros. Cuando plantas tu arbolito, no sabes cuántas ramas va a tener, cuántos fotos va a dar. Él no sabe la investigación que hay detrás de la jardinería. No, pero hablo por los jardineros del mundo. Es muy fácil, ¿no, señor? Bueno, creo que cuando tenemos home office hacemos jardinería. Oye, pero viste que George le preguntó a Stephen King, ¿cómo escribes tan rápido, eh? ¿Ah, sí? Porque este señor lleva como 42 años, terminó en su libro. Sí. Pero a lo mejor ahorita, ¿George R. R. Martin le habrá gustado el final? ¿Ya dijo algo? Sí ha dicho, pero no si le gustó o no. Más bien dijo, si terminan igual, o sea, vaya, que se sabía, ¿no? Terminan igual. Obviamente hay algunas cosas que mis personajes no toman esos caminos. Qué bueno. Qué absurdo se me hizo eso de que Jon Snow... Ya podemos hablar con spoilers, ¿verdad? Sí, claro. No, porque la gente no lo ha visto. Ay, sí, ya la vieron. No, pero ya dijimos varios spoilers. No, pero antes de que sigas con una más rápido. Yo creo que esto fue un experimento de George para decir, pues yo tengo esta idea, ¿les voy a decir a HBO que la hagan? Si no les gusta, yo voy a decir, ah, no. No, es que yo no lo quería hacer. Es que ese es el punto, que el final no importa. El final puede ser... Por eso a mí no me molestó el final tal cual. La forma en la que llegaron al final es lo que es lo problemático. O sea, si ese final lo hubiéramos tenido con un desarrollo de personajes lógico que naturalmente llegara a eso, va hasta perfecto. Pero... Sí, pero lo que vimos en pantalla fue así... Forzarlo a llegar a... Un collage de cosas bien absurdas como esto, esto de... Llega todo este ejército y Grey Worm con su reina, la aman, la idolatran, etcétera. Jon Snow la mata. Corte a... Tenemos así otro espacio ahí sin llenar. Corte a todos hablando. Y Grey Worm, quien debería... O sea, si el personaje de Grey Worm, como nos lo han estado planteando, ¿tú crees que hubiera dejado a Jon Snow así en la cárcel? Lo hubiera matado en el acto. Porque dos horas antes, él, que es todo recto y no sé qué, se había la ciudad dado por vencida y le valió que eso y se puso a matar gente. ¿Tú crees que iba a encerrar a Jon Snow? Y, o sea, ellos eran unsolid. O sea, no respondían ante nadie. Ni siquiera eran de Westeros, venían de esos. O sea, ¿por qué les importaría? Ah, no, es que es el hermano de los Starks. No, o sea, es gente a la que no le debería de importar eso. Y, sin embargo, están ahí hablando y le dicen, pero que decida un rey. Y Grey Worm, ok, escojan su rey para que me diga qué hacer. O sea, yo ya invadí Westeros, gané, pero escojan ustedes a su rey para que a mí me dé órdenes. O sea, es que se me hizo súper, súper ilógico cómo lo plantean, como estos huecos en donde nuevamente personajes que no harían lo que yo, o sea, personajes que no harían eso, precisamente por las reglas que la serie ha planteado durante tantas temporadas. Y luego, ¿cuál fue? Ponían cosas, es que sí me recordó a Lost en el sentido de que hacían cosas que no tenían ninguna intención de llevar a ningún lado. Entonces, nada más el caballo de Arya. Sí. ¿Para qué se encontró un caballo blanco a Arya? Para nada. Son puras cosas no desarrolladas. O sea. Ay, sí, está muy raro. No me gustó nada. Sí me enojé. O sea, yo me quedé así como, ah, ok. Sí. Dije, ah, ok. Y viene el tráiler de Westworld, dije, órale. Es que sabes que también, Sergio, también lo que sucede, a ti a mí no nos disgustó tanto, te voy a decir por qué. Porque tú y yo ya sufrimos la decepción. Sí, la de Lost. Y ni tanto, la sufrí ni tanto. La de How I Met Your Mother es así. La de How I Met Your Mother. La de Battlestack Lactica. También. O sea, es que esos son finales que sí te quieres aventar de, o sea, de por qué, por, o sea, no. Y sabes también cuál vi tuiteado mucho, no sé si tú la viste, Arturo, el de Dinosaurios. Ay, no. El final de Dinosaurios. Sí, pero me cayó mal esa serie. ¿Nunca lo viste? ¿Cuál? ¿Qué es Dinosaurios? Es bien triste. La serie esta de los muñecos. Ah. Ah. Sí, supieron cómo acabó la serie. ¿Cómo acabó? Ellos están así como, ay, bueno, pues, oigan, pues ya nos dio mucho frío, va, y ya se están arropando por el frío, porque llega ya la era de hielo y ya se van a morir. Ay, Dios mío. O sea, ya cayó el meteorito y todo, y ellos están así, ay, bueno, estamos juntos, familia, sí, y ves al bebé así con su, con su chamarrita y todos así, y el noticiero, porque había un noticiero en la serie, y así de, pues, el frío va a seguir y a ver hasta cuándo. ¿Es la de Dinosaurios? Dinosaurios. Ajá, la infantil. Así se acaba, se acaba. Esa serie siempre me cayó muy mal. Se acaba súper triste. La de Sohiel en el consentido. Ajá, acaban que ya se van a morir. Porque ya viene el meteorito. Sí, la era de hielo, más bien, ya cayó y ya volvo y va. Es que hay finales malos, por eso esto no está tan malo, o sea, está bien. O sea, es que de verdad. No, siento que el de Dinosaurios me gusta más que este. No. Bueno, no sé eso, pero. Es trágico, pero tiene sentido. El de Roseanne también que fue muy criticado, ¿no? Ah, el de Roseanne fue todo un sueño. Ese sí era. No, eso de los sueños sí se pasa. Como el de los supercampeones. ¿Cómo crees? Ese es Leyenda Urbana. No, está el yo, ya vi el capítulo. Que despierta y no tiene piernas. Pero alguien lo animó, según yo. ¿Alguien lo animó? No sé de qué hablan. O sea, sé que es supercampeones, pero no sé el final. Está en YouTube. Lo va a buscar. Oigo, los podescuchas también lo pueden decir. Sí. Según yo, era de Leyenda Urbana. Bueno, Bob Esponja lo pescan y lo usan para lavar trastes. No es cierto. Sí, en el capítulo final. No es cierto, Arturo. Y yo me tardé en darme cuenta que no era cierto. Sí, pero yo creo que sí por eso. Porque sufrimos con finales. Sí, Scotch Bride. Así se inventó Scotch Bride. Sí, es la precuela de Scotch Bride. Pero de nuevo, lo vuelvo a decir y Sergio me va a hacer segunda. Vean Six Feet Under. Ese final. Eso no me va a decepcionar, ¿verdad? No se los puedo. O sea, de verdad, no he conocido a una persona que no le digas es el mejor final de la historia, no la termine de ver y diga sí tienes razón. No manches, sí la voy a ver porque necesito. No, nadie ha estado defraudado por el final de Six Feet Under. Es una cosa. Yo sí me sentí muy defraudada porque, o sea, el final de Game of Thrones me hizo sentir como que sí las temporadas anteriores no tienen sentido. No tienen. O sea, sí plantaron cosas. Es que por eso te decía, o sea, creo que cambiaron su estrategia. Era el jardín de George R. R. Martin y llegaron estos arquitectos a construir. Que es gente que viene con escuela de Hollywood, escuela de hacer. Para construir mal, ¿no? Y es que... Porque se puede construir bien, supongo. Sí, lo que yo siento es que si lo hubieran ellos construido desde cero quizá tendría más sentido. Claro. Pero agarraron algo que ya estaba de una forma y le trataron de construir encima algo más y ya no tenía... Tratando además de emular lo que vino antes, entonces... O sea, no. Muy raro. Y además tenían que llegar a un punto que ellos no habían pensado sino que les habían dicho que tenían que llegar ahí. Entonces es como, ¿cómo muevo las piezas para que llegue ahí en dos temporadas? ¿Qué tal que tuvimos que haber hecho 13? Ya no tenemos tiempo para llegar ahí. O sea, como... Debieron haber hecho una para volver loca de Daenerys nomás. Sí. Ahora, ellos están haciendo la de Star Wars, ¿no? La serie para Disney+. A ver qué tal. No, no, no. Este... ¿O las películas? Las películas. No, la película. Ah. Las películas de las nuevas. Las nuevas. Las que no... ¿Son independientes de las de Rian Johnson o son...? Ya no sé. Es independiente. Ya no sé. ¿Son más películas? No sé qué desmadre están haciendo, pero son otras. Es otra triunfía. Son otras de Rian. Sí, son otras. Creo que me gustaba más la idea que ellos originalmente iban a hacer, lo que querían hacer, que estaba medio raro, pero lo hacían bien, la de la guerra civil, pero en un mundo alterno. Ah, sí. Sí, que ganaba el sur. Que ganaba el sur. Sí, que ya la cancelaron porque... ¿Por qué cancelaron eso? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Benny. ¿Qué? Una serie en la que volteaban en la guerra civil que ganaba el sur. ¿Te acuerdas que la cancelaron? La cancelaron por Charlottesville. Ah, es que me gustó lo de Charlottesville. Por las marchas de Charlottesville. Sí, pero eso sonaba interesante. Eso sonaba interesante. Porque era como una fantasía para gente que sí piensa así. Que ya no he visto The Man in the High Castle. No vi la nueva temporada. Sí, es cierto. Pero ahí viene ya Watchmen, que sí, espero que esté bien. Es el mismo. Yo tengo muchos. ¿Es Cartoon Cues o Damon Lindelof? Es Lindelof. No, Lindelof. Es Lindelof. Que hay gente que sí ya está buscando en Google y es una búsqueda. ¿Cómo cancelar HBO Go? O ¿cómo cancelar HBO? Pero digo... No, tienen cosas buenas. O sea, The Wire. Exacto, tienen cosas muy buenas. Ya les dije Six Feet Under y está The Wire. Ya con esas dos tienen. ¿Six Feet Under está en HBO Go? Sí. Y The Wire. Y The Night Off. Sí, sí. Y Big Little Lies. Big Little Lies. True Detective. Primera temporada. No, HBO tiene cosas muy buenas. Los de Newsroom. 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 Los documentales que tienen, o sea, ya de fijo. Pero pues bueno, Game of Thrones era este evento culturalísimo. Sí, claro. Que eso nos lleva a la pregunta de la semana. Sí. No, me repito. ¿Cómo se llama esta serie? Ya no lo llevo. La que el piloto lo dirigió Martin Scorsese, que lo quedó tan bien que la serie es horrenda. No, la serie no es nada. Bueno, Vinyl se llama. A mí me gustaba mucho la serie. Pero ¿estás de acuerdo que el piloto es una joya? Sí, bajó de cálido. O sea, no es tan buena el resto de la serie como el piloto, pero no sé. Pero sí, a mí sí me gustaba. Oye, y rápidamente, Aladdin, Will Smith iba a ser Dumbo. Y ya prefirió hacer esa. ¿Qué iba a ser en Dumbo? ¿El elefante? No, creo que el papel de Danny DeVito. No, el de Michael Keaton. Ah, ok. Y querían buscar, también habría estado interesante, a Jim Carrey para El Genio. Ah, ándale, Jim Carrey. Ese sí me gusta. Pero habría sido una máscara. Ah, Jim Carrey sí está bien. No me molesta. No me molesta nada. Pero justo fue cuando tenía problemas legales, Jim Carrey. Oye, bueno, entonces, regresando a la pregunta de la semana que preguntamos, ¿qué fue la última serie que consumieron semana tras semana que no podían esperar? Néstor Soriano nos dice que Lost, recuerdo que incluso antes del streaming pirata, compraba en el tianguis un DVD por episodio al día siguiente de la transmisión en Estados Unidos. Órale. Pennywise dice, no contestó, nada más repitió la pregunta. Julie dijo, mira, Luis Miguel, ¿ves? Yo les dije que Luis Miguel, según yo no hacía tanto. Y en Cable Friends, Erickcito dice que Glee, también estaba un chunguino. Ah, Glee, acaba de cumplir 10 años. 10 años. Ulises Uriel dice, desde 2010, Doctor Who, pero esta última temporada la dejé en el capítulo 5. Oye, no es Doctor Who, pero ya está la temporada 5 de Flash en Netflix. Yo llevo un año diciendo, ah, la tengo que bajar, la tengo que bajar. Nunca la bajé, ya la pusieron en Netflix, ya no la tengo que bajar. Ya la puedo ver. Damián Correa, soy de Caborca, Sonora. Órale, qué buen nombre de lugar, Caborca. Suena como... Como de hombres. Ajá. Como chico arote. Sí. Como que pertenecen Sonora. Este, solo hay dos cines pequeños, así que casi no estrenan películas no tan populares. Pero que no estrenaran... Que no estrenaran Us, sí me tomó por sorpresa. La última serie que vi semana tras semana fue The Big Bang Theory, que se acaba este jueves. Sí, ya casi se acabó. O ya se acabó en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, ya. Ah, tengo que ver dos temporadas. Jasón de Chancla dice, panadería más pastelería, ¿es igual a repostería? Ah, chingada, no sé. No me acuerdo de lo que estábamos hablando. Es que preguntamos cuál era la diferencia entre panadería y pastelería. Ajá. La última serie que recuerdo haber visto, aunque eran capítulos diarios doblados al español, fue Viajeros en el Tiempo. Ay, qué gracia. En casa de mi abuelita, que daba de comer a estudiantes universitarios al mediodía. Órale, qué buena onda. Y eso era lo que pasaba en la TV a esa hora. Yo tenía como ocho o nueve años y me emocionaba mucho esa serie. Vas tú. Saludos a Juan C. García, que pregunta si lo sube en Spotify. Sí, estamos en Spotify. Ya está en Spotify. Ya está desde hace semanas. ¿Actualizado tal cual? Sí. David Vázquez, soy 16 de mayo. Confirmo que tengo una relación odio y amor con Arturo, el cuadrado Magaña. Gracias. Y también que el señor este contestó, ¿no? Que era muy forzadísimo. Eres muy forzadísimo. Ajá. No sé a qué se refieran. Les agradezco sus comentarios. Les agradezco que me detesten tanto y que sigan escuchando el podcast. Si no, ya saben que aquí arriba, aquí, miren, aquí, hasta arriba, hasta arriba, hay un tache. ¿Dónde arriba? Ahí le pueden picar. Y miren. ¿Arriba de qué? Nos callamos todos mágicamente. ¿Qué fue ese comentario? David Vázquez. Ah, que tengo una relación odio y amor. Ah, pero te ama también. Alejandro. Sí, no, gracias. Alejandro Durán Villafranco. Hola, chicos. Respondiendo a la pregunta de la semana, yo recuerdo hace tiempo cuando estaba chico, nos sentábamos toda la familia a cenar mientras veíamos la programación de Canal 5. Programas como Drake y Josh y Malcom el en medio. Hacían nuestras noches siendo, siento que con el streaming eso se pierde un poco, pero también lo considero algo positivo, porque tú mismo decides qué ver. ¿Será que tú mismo decides qué ver? Aunque con las miles de opciones y decenas de servicios de streaming, a veces te vuelves un poco loco. De todos modos, gracias por seguir aquí y sepan que los admiro demasiado. Un poco loco. Oye, no, ya me acordé qué serie veía así, perdónenme que interrumpa, pero la tengo que decir. Ya me acordé qué serie veía religiosamente y hasta esperaba así a la hora de que pudiera ver el siguiente capítulo, la de Heroes. Ah, sí. Heroes me gustaba. La primera. La primera. Muy malona, muy malona. La primera temporada. Súper buena. Ahí salía esta Hayden Panettiere. Que ya enloqueció también, ¿no? Y mi amor, Milo Ventimiglia. La primera temporada es muy buena. Es súper buena. Oye, y no sé por qué estoy ligando a Hayden Panettiere con Alison Mack de Smallville. No sé, pero te estás ligando. Qué padre, es una estrella de Hollywood. Pero tú, tú que ves las noticias, Arturo, ya Televisa, ya está entrando a investigar lo de la secta esta de Alison Mack. ¿A poco? La de Nexium. Porque, porque como está ahí el hijo de Salinas o algo así, y ya hay un reportaje de Carlos Loret de Mola. O sea, ellos ya están ahorita muy dentro. Está muy loco el asunto. Nayeli Alvarado. Sí, yo quiero Lost, un episodio de la vez. Esta vez. Víctor Manuel Ruiz. Saludos a todos el staff. A Penny, a Sergio, Arturo, a Iván. Me gusta el contenido de la revista. La revista la compro por medio físico y por medio virtual a través de la app de Cine Premier. Contestaron la pregunta, una TV por cable. Las series que veo es The Walking Dead por Fox Premium a través de Sky y Fear the Walking Dead por AMC. Ya viene un tercer spin-off. Posdata. Me gustaría que ustedes como medio nos hablaran de los premios Saturn. Ay, Dios. No conozco los premios Saturn. Hace mucho alguien ya nos había dicho. Son de ciencia ficción. Ya habíamos visto, pero no sé bien qué está sucediendo. Cristian Farinango dice. Joder, la última serie que vi semana a semana fue muy difícil porque tuve que elegir entre Westworld y Luis Miguel. ¿Qué es eso? Y adivinen quién ganó, coño. Porque dijo, leer este comentario con acento castellano. Taino Corrivera, no sé si las series de anime cuenten. De ser así, la última que disfruté veía los capítulos semanales cuando salían es el de Zora Yorimo Toy Basho. Se las recomiendo mucho. También agradezco a todo el equipo que trabaja en la revista por la sección Guía de Estrenos Anime. Sería bueno que hablaran un poco de estos en los podcasts. Me gustaría saber su opinión. Podemos intentar hablar de eso que nada más que investiguemos tantito. Augusto Hernández, en cuanto a Game of Thrones, en mi opinión, aunque creo que ya lo había dicho, solo están cerrando la historia lo más rápido posible porque para llegar al punto que van a llegar usando el ritmo original de la serie se habrían tardado 15 episodios y no quieren meterle tanto dinero. Pero HBO ya no es lo que era, pero considerar eso requiere una opinión más extensa y no escribir una tesis. Yo creo que HBO ha sabido reinventarse y sobrevivir. Porque ellos no son televisión, son HBO. Y es que sí diferencio ya las series de Netflix y las de HBO. Sí, totalmente. Las de HBO sí se ven. HBO ha mantenido una calidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Netflix sí empezó bien y luego ya. Creíamos que todo lo que iba a ser Netflix iba a ser como de una grandísima calidad. Y no, nada que ver. Rox Arellano, ustedes lo dirán de broma, pero me encantaría un episodio de Lost. Saludos. Ahí está, ya ves. Not Penny's Boat. Eso ya lo agregué. J Ponce, aunque aún no veo Game of Thrones y muchos que conozco tampoco la ven, no puedo opinar de ella, pero la serie la estoy disfrutando es la de Friends. Sí, sé que no es nueva. Me arrepiento de no haberla visto en su momento, pero se unió de una serie que funciona incluso en esta época de tanta tecnología. Los momentos y situaciones que se presentan en Friends no pasan de moda. La veo con mi hija de 14 años y disfrutamos mucho viéndola. Ojalá hubiera un podcast que hablara de Friends, ¿no? Sí hay. Y ya va a regresar muy pronto. Sería muy padre. Muy pronto. Híjole. Regresar tú. Espérense. Como cuando la serie salía. Podcast a la vez. Mucho tiempo después. Bueno, lo que puedes empezar a hacer es como de esa fue tu primera temporada. Ahí viene la segunda. Ajá, es lo que estoy diciendo. La segunda temporada. Ah, ya lo habías dicho. No, pero de hecho yo entendí. O sea, la segunda temporada es que vas a hablar de la segunda temporada. Exacto. Y la tercera temporada va a hablar de la tercera. Alan Cruz. Mi intervención de esta semana va a ser larga. Uno, la idea de Lost un episodio a la vez. Dos, la semana pasada, el episodio 174, les dejé una pregunta, pero creo que fue demasiado tarde para que la leyeran. Ah, no. Es que habla como de la crítica así del gremio, de alguien. ¿Qué? A ver. Y no, bueno. Voy a leerle el número dos mientras Penny lee el número. El número tres voy a leer mientras Penny lee el número dos. A ver si ella opina. ¿Al mismo tiempo? No, no, no. Que haya censura o no. Yo leo el tres. Tú lee en silencio el dos. El podcast pasado salió el comentario de una chica que estudia literatura y lingüística. Y yo estudio lo mismo. Mi pregunta es, dado que nuestra carrera es especialmente de humanidades, y por lo menos a mí me gustaría entrar en medios de comunicación editorial a trabajar, ¿qué recomiendan ustedes para darle un enfoque de comunicación a nuestra carrera? Sobre todo porque muchas veces piden ese perfil para ser contratados. Cuatro, a mí me pasó lo mismo que Arturo con el final de esa película. Sospeché que esa persona no era quien nos decían desde que sus papás les piden que ayude a la doctora a hablar de una película. Y cinco, respondiendo a la pregunta de la semana, me pasó con Luis Miguel, sobre todo porque el día siguiente salían todos los memes y quería entenderlos. El número dos entonces, ¿o quieres un...? ¡Léanlo, hombre, léanlo! Pero, solo pregunta que quién es, pero es que yo no estuve en el podcast pasado, entonces no sé qué se dijo. Ah, no, ya, ya, ya. Bueno, no, creo que sí se puede. Bueno, si tú quieres decir la respuesta. O sea, pregunta, ¿cuál es el Christophe a quien todo mundo odia? Ubico al de Mi Cine, Tu Cine y al YouTuber, pero no sigo a ninguno de los dos para saberlo. Ah, pues Christophe es el YouTuber. ¿Christophe está en Mi Cine, Tu Cine? Dios mío. Ah, no, Jean Christophe. O sea, Jean Christophe. No, pero dice que ubica al de Mi Cine, Tu Cine. Ah, no, es que escribió Christophe. Es que dice, ¿cuál de los dos? Ah, pero no sé de quién estaban hablando. No, estábamos hablando de... Alguien dijo, mencionó a un Christophe en sus comentarios. Y yo dije, ¿cómo estás citando a Christophe? Y nos burlamos un poco de eso. ¿De Christophe el YouTuber? De Christophe el YouTuber, lo que sea que sea ese güey. Este, pero de ese Christophe. Ah, que tiene un canal en el YouTube. El que escribió, que co-escribió Matando Cabos 2. Matando Cabos 1. Oh, ok. Sí. Alejandro Saucedo, hola, si me prevene a veces, os olvido comentar, pero nunca me perdo el podcast. Y me uno también al podcast de Lost. Oye, ya no le respondimos a la chica esas preguntas. Ah, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué recomiendan ustedes para darle un enfoque de comunicación a nuestra carrera, que es la literatura lingüística? No, pues estaría padre tomar talleres de periodismo, de comunicación, sobre todo de periodismo. O sea, si quieres escribir en... Escribí yo. Escribir en medios. Un taller de periodismo, la verdad, es que estaría bastante bien para entender cómo comunicarte. Porque sucede mucho que, por ejemplo, en el periodismo cultural hay muchos especialistas, ¿no? De diversas disciplinas, literatura, escultura, sociólogos, filósofos, etc. Pero siempre lo que falla es cómo decodificar esas ideas para que el lector, pues no especializado, pueda entenderlas. Entonces, eso es justo como lo que hay que pulir. Eso yo le recomendaría escribir. Además, escribir mucho. Escribe, 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 escribe compulsivamente. Y para saber cómo transmitir tus ideas. Ah, bueno, y regreso a Alejandro Saucedo, que dice, de verdad me acuerdo del final de Lost. Come on, son of a bitch. Y se me iriza la piel. El mejor final de temporada. Los viajes en el tiempo, cuando todos recuerdan en el último capítulo. Uf. ¿A ustedes qué les pareció el final? Por cierto, un especial saludo a Checo. Se me hace súper relax como persona. Es bien chido. Ah, y antes de Game of Thrones yo no veía ninguna serie por capítulo semanal. ¿Qué tan millennial es eso? Ah. Pues el final de Lost ya lo hablamos. Bueno, a ti más o menos te gusta. Sí, a mí, mira, yo cuando salió la primera vez lo odié. Después con el tiempo. La verdad es que he visto la serie completita. Creo que me la he echado tres veces. ¿Cuál? Lost. Ah. Y aprendí a revalorar dos cosas que se me hacían una pérdida de tiempo. Una es la temporada cuatro completita. Ok. Sí es un poco desechable en el sentido de que la puedes quitar y no afecta a la trama. Pero sí está interesante. Sí me divierte lo que pasa. Y el episodio final. El episodio final lo aprendí a valorar mucho más. Sí. Me sigue no encantando. No sé si sigue no siendo mi favorito. Pero ya al menos ya lo... Sí, lo entiendo y lo quiero un poquito más. A mí me gusta mucho la música de Michael Giacchino en esa escena final. Es bien bonita. Sí. Y que es de sus primeros trabajos tal cual. Sí. En cine. En general. No, pues sí. Porque fue a la universidad con G.J. Abrams. Sí. Y justo la música de él en esa escena que creo que termina con el sonido de una turbina del avión. Es bien chingona. ¿Termina como empezó? ¿Con el ojo de Jack? Con el ojo de Jack. Sí. Fernando Urbano. La pregunta de la semana debería ser ¿a qué actor le harías un con de sus películas? Con. Con. Convención. Como Keanu Con. Yo también entendí otra cosa rara cuando leí eso. Yo se la daría a Jake Gyllenhaal y Quentin Tarantino. Conting Tarantino. Uy, Tarantino. Tarantino Con. Tarantino Con suena padre. No, Conting Tarantino. Conting Tarantino. Conting Tarantino. Conting. Elizabeth F. Sin duda la última serie que vi semana tras semana a Luis Miguel. Arturo, me cansé de esperar el podcast de Friends. Mejor continúe yo sola. Ya casi lo termino. Un saludo a todos. Gracias por nada. ¿Cómo se llama? Elizabeth F. Elizabeth, vas a regresar. Yo lo sé. Y aquí te estaremos esperando. Aquí te voy a estar esperando con mucho gusto y cariño. A Girl is No One. Estuve seis años de mi vida frente al televisor. Todos los lunes a las ocho viendo Lost por AXN. Y aún no entiendo qué rayos pasó al final. Saludos a todo el equipo. Yael Melgoza. La serie que vi cada semana, Glee. Si me da un poco de pena decirlo. Porque la verdad la serie se volvió muy estúpida desde la temporada. Pero la primera temporada fue bonita. La primera temporada es muy buena. Me encanta que Iván defienda tanto a Star is Born y que Arthur hable tan emocionado de las películas de la leyenda Hilary Duff. Claro. Les mando un abrazo a los cuatro. Es una leyenda. Posdata ya que regrese Penny. Ya regresó. Ya regresé. Azul Ramírez dice, sí deberían hacer un especial de Lost aprovechando que se cumple. Especial de Lost, sí. Un especial de Lost. ¿Sabes? Deberíamos hacer eso en general. Uno por temporada. No, de toda la serie. Un especial de Lost, un especial de The Wire, un especial de así, de Buffy. De como dice el dicho, un episodio a la vez. De La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, un episodio a la vez. Con música de La Rosa de Guadalupe. La música incidental de esos programas es una joya. Uy, sí. Thatcher Ock. Aunque no he visto ni creo ver Game of Thrones, la serie que veía era American Horror Story. Y no me molestaría nada Lost un episodio a la vez. Porque sé casi nada de la serie y creo que en su momento fue muy popular. Saludos, muchas gracias por otro gran podcast, aunque me faltó Penny. Chivis Rico dice, un saludo a todos. Magnífico podcast de cine. Aire fresco para los cinefinidos de corazón. En especial a Iván. Emoji de un beso. Y sobre la pregunta de la semana. A ver. Ya sé que... ¿Cómo es? ¿Cómo gritan o cómo cantan los niños? Chivis Rico. Ah, no sé. Y sobre la pregunta de la semana, lo último. Riverdale, sin olvidar a Luis Miguel. Emoji de rock. Y Luis Miguel no. Ay, ojalá que sí regrese Luis Miguel, hombre. Gabriel Cesario. Hola, amigos. No sé si mi comentario salga a tiempo. Yo veía New Girl on Fox. On Fox. No sé por qué estoy leyendo en inglés. Díganle, Arturo, que ya deje de pelearse con los comentarios del post de la Vasconcelos en Instagram. Ah, es que a nosotros nos emocionó mucho que la Vasconcelos, la biblioteca Vasconcelos, un gran lugar. Está padrísima. Nos tiene en su catálogo. ¿Y qué pasó? Y la gente, guácanla con su contenido, no sé qué, qué horrible, qué basura. Y yo, qué pedo, ¿por qué? Entonces los contesté, no ni me peleé, les dije, ¿ya la vieron? O, sí, está bien padre. Alguien dijo, guá, qué pedo con este contenido, eh. Y yo, sí, está bien padre. ¿Qué contenido? No, 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 pero no se refieren al contenido de Cine Premier, se refieren al contenido del feed de Instagram de la biblioteca. Sí, ya después me explicaron eso, pero yo dije, a ver, a ver, a mí no me van a criticar nuestra revista, que la hacemos con mucho cariño. ¿Pero qué tiene? O sea, a mí también me dio gusto. Sí, claro, y en una biblioteca debe estar todo. Pues sí. O sea, ¿no te gusta o no? Qué padre que nosotros estemos en una biblioteca. Ajá. Y en una biblioteca como la Vasconcelos. Vero H. Marín, no se me hace tan descabellado pensar que cambien el final de una serie porque alguien más lo adivinó. Eso pasó con Gossip Girl. El New York Post le atinó a la identidad secreta de Gossip Girl y los escritores decidieron cambiarla. Y terminó siendo un personaje que no tiene sentido. ¿Quién era la identidad de Gossip Girl? Nunca vi Gossip Girl. Yo sabía que la voz la hace de Kristen Bell. Sí, era un dude. Ah, bueno, es que yo una vez vi un video de Kristen Bell leyendo tweets de Donald Trump con la voz de Gossip Girl. Oye, va a regresar Veronica Mars. Hablando de Kristen Bell, ya va a regresar Veronica Mars. Son episodios, me parece que son seis o diez en Hulu. Aquí no hay Hulu, pero hay formas de conseguir cosas. Y Veronica Mars. Y está bien padre. Y finalmente, Seili dice, con respecto a lo que comentan de las personas que hablan y preguntan de todo durante las películas en el cine, permítanme comentarles que mi esposo y yo estamos saliendo de una mala racha de sentarnos al lado de personas nefastas en el cine. El peor personajito nefasto con el que nos tocó ver una película se la pasó chateando todo el rato y luego le preguntaba a su amigo que qué estaba pasando en la película. Uy, ¿sabes qué hice yo una vez en lo que encuentras? Estaba una tipa así, una persona, una mujer femenina, viendo su teléfono. Mujer femenina. Estaba enfrente de mí viendo su teléfono con la pantalla así. Y yo la empecé a patear, pero no fuerte, sino nada más como golpetitos así. Y se volteó y le dije, perdón, ¿te molesta? Y me dijo, sí, casi tanto como tu pantalla a mí. Por favor, apágala. Uy, me sentí tan orgulloso de mí. ¿Sabes a mí qué me pasó? Yo vi Oz. Estuvo increíble. Yo vi Oz y atrás de nosotros estaba un güey que estaba bien pedo. Y estaba gritando estupideces y yo dos veces lo volteé y le dije, oye, amigos, podrían dejar de estar hablando. Y dijo, no. Dije, ah, ok. Y entonces empezó a hacerlo más. Y entonces ya ni siquiera le dije nada porque de verdad me dio muchísima pena que el tipo nada más estaba queriendo llamar la atención. Porque entre más las personas alrededor le decían algo, más lo hacía. Y entonces me dio tanta vergüenza que el pobre güey se notaba que necesitaba que le pusieran atención. Que al final lo que pasó fue que él solito se cayó. Porque ya nadie le decía nada. Y era como, ay, pobre idiota. Se cansó de querer llamar la atención y nadie lo peló. Entonces, amigo, que te metiste a ver pedo Oz, gracias por ser tan ridículo. Yo me acuerdo que una vez, sí, también alguien me estaba como molestando, así como que estaba al lado de mí. Y creo que, o sea, creo que sí, porque ya había visto la película. Creo que era una de X-Men, no sé cuál. Le solté un spoiler. Ay, su esposa no está muerta, eh, al final. ¡Está padrísimo! ¿Y qué te dijo? Nada, o sea, ya después así, o sea, me imagino que pasó el momento y estaba así de... Y ya se fue así. Ya no me dijo nada. ¡Wow! Dice, es que ella pregunta, ¿cómo actúa en estos casos? Creo que ya le respondimos. ¡Órale! Como siempre, felicitaciones por el podcast, por compartir con todos nosotros su amor por el cine. Saludos y abrazos desde Guatemala. Posdata, yo también quiero un podcast de Lost, un episodio de la vez. ¡Ándale! ¡Ah, el de Lost ahí viene! ¡Ándale, ya quedamos! Not Penny's Boat, que se llama. Exacto. Es que hay un personaje que... Hay un momento... Y no te vamos a invitar. ¡Ah, yo quiero estar en Penny's Boat! No, not Penny's Boat. Not Penny's Boat. Por eso no estás. Por eso no estás. Oye, la pregunta de la semana puede ser de Glee. ¿Puede ser de Glee? No, no es cierto. Es que justo como fue el aniversario de Glee, cumplió 10 años, me encontré una cajita que era un DVD con el episodio piloto, la versión del director. Y entonces lo vi, porque me dio mucha curiosidad verlo, y la verdad es que la escena final me emocionó mucho, mucho. Así esta canción de Don't Stop Believing y demás, me emocionó mucho y me gustaría sugerirles que la pregunta de la semana sea ¿qué final de alguna serie o de alguna película los haya emocionado así muchísimo? O sea, que se hayan quedado como muy contentos por lo que acababan de ver. Ah, está bonita. ¿Contentos? O sea, que te elevó así. Muy satisfechos de, o sea, en Don't Stop Believing, pues así como de, huevo, sí puedo, ¿no? Sí puedo en la vida. Exacto. O sea, ¿qué te hizo sentir que sí podías en la vida? O sea, que te haya provocado una emoción padre. Bueno, la última vez que yo me sentí así, con esta, con justo esta sensación que estás describiendo, fue cuando vi Whiplash. El final de, de cuando él, ese, ese final, porque aparte él voltea y ve a, a J.K. Simmons, pero nada más se ven las miradas. Sí, como de aprobación. Y se ríen, y se sonríen, y ahí se apaga, se va negro. A mí me, así porque, Whiplash lo que hace es subirte. Te sube así. Y ya, boom. Creo que es la última vez que me sentí así, fue, seguramente me sentí antes así, pero la última que recuerdo que me hizo sentir así fue Whiplash. En la de la señora que pintan quemada, ¿no? No, esa me hizo sentir otra cosa. Es que esa, es la historia de The Portrait of a Lady on Fire es, es trágica. O sea, no acaba feliz. Ay, spoiler. Yo, con, con el final del, el final del primer episodio de Studio 60, Studio 60 on the Sunset Strip, que es para quien no sepa mi serie favorita de todos los tiempos, escrita por Aaron Sorkin y protagonizada por, ¿cómo se llama este muchacho? Matthew Perry. Matthew Perry y el otro, Bradley Whitford, este, y Sarah Paulson. Y Amanda Pitt, esa, terminan con, están en el teatro, que de hecho es el final del segundo episodio, pero está, fue el nuevo episodio doble, entonces al final del segundo episodio, se quedan con el teatro y le dice, la parte que me enchina la piel, como dices, se voltea Matt con, con, ¿cómo se llama el otro? Danny, y le dice, ¿te gusta este teatro? Y le dice, sí, es un gran teatro con una gran historia. Y el otro le dice, qué bueno que te gusta porque vivimos ahora aquí, ya vivimos aquí ahora, algo así. Y empieza Under Pressure, de Queen. Y ya, esa, toda esa escena, esa, esa. Yo no sé, o sea, creo que sí, Whiplash también es una que te deja así hasta arriba y dices, eh. Y, pero, creo que, como dices, ¿no? Como que te deja esa sensación y quieres, si quieres, ah, seguir o en el mismo ritmo, lo que me acuerdo más que nada son las de la gran trilogía deportiva Los Campeones o The Mighty Ducks. Ah, 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 ah. Con Emilio Esteves. Y cuando terminaba de ver, ya sea la uno, la dos o la tres, la, pero las primeras, la primera vez que la veía siempre era, agarraba mis patines y me salía a patinar a mi casa. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Eso está increíble. Es la anécdota más tierna que has contado aquí, de verdad. Eso está increíble. Te daban ganas de patinar. Y salía a patinar y, y. Oye, tú querías pertenecer a los Mighty Ducks, ¿verdad? Sí, cómo no. Oye, este, bueno, pues ya nos vamos, ya terminamos. Ya. Nos escuchamos la semana que entra, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier, con la E al final, Twitter, Instagram, Facebook y en Spotify, ya estamos. En YouTube, vayan mucho al YouTube porque vayan y vean muchas cosas en YouTube. ¿Por qué Cobra Kai? No, 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 en el nuestro, en el nuestro. Bueno, Cobra Kai está en YouTube. Y ya, vámonos y se despiden. Se me olvidó a mí hablar de Tenet. Ya leí el guión de Christopher Nolan, de la nueva... No es cierto. Ya me lo mandó. Tenet, sí. Ya me lo mandó. Se me pasó a hablar de ello. Ya, no tenemos tiempo. A ver si en el siguiente podcast. A ver si nos da tiempo, híjole. Ya lo leí y está bien bueno. No les puedo decir mucho, pero les digo en el siguiente podcast. Sí, sí, sí. Y saludos a, bueno, yo soy Arroba Chacocea, saludos a Volaris e Interjet. Por sobrevender. Por sobrevender los boletos como en Cannes. Ah, no, me perdí de esa parte de la conversación. No, pues que vendían, que vendieron los boletos de las de Tarantino, los sobrevendieron. Y no se, no entraron. Ah, como lo suele hacer, que dijo Arturo, como lo suele hacer Arturo. Ya. Como lo suelo hacer yo. Interjet y Volaris. Y, pues, a Gael también, que, 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 que agradable su película. Y, y, y ya. O sea, ahí escuchen Hijos de Laberno el viernes. También, hoy, porque los dos estamos saliendo en viernes. Ah, claro, que es cierto. Arturo, o Penny. Bueno, ella, ella es Penny Oliva, está en su teléfono, ya lo perdimos. Yo soy arroba Penny Oliva. Muchas gracias por escucharnos. Síganos y porque pronto va a ser Cine Premier Empresa. Bueno, no, faltan dos semanas para Cine Premier Empresa, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, estén al pendiente para Cine Premier Empresa. Pero ahí está la revista con las cuatro portadas de Bob Esponja. Seguimos con la revista. Cumplen nuestra revista con nuestras cuatro portadas. Tres de Bob Esponja y una de Pikachu. Y sigan, bueno, seguimos con la cobertura de Cannes. Digo, ya no estoy allá, pero seguimos. Nuestro crítico, Alonso Díaz de la Vega, sigue mandándonos críticas de allá. Y también seguimos, vamos a seguir reportando algunas cosas. Entonces, sigan siguiendo, continúen siguiendo nuestra cobertura. Y yo soy Arturo Magaña, arroba Artur HD. Y adiós a todos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!